Sobre todo porque usted ha mencionado que no ha entregado el bastón de mando. Ah, lo voy a entregar el 6. El 6. Ya tengo además hasta el bastón. Ya lo tengo. Sí va a ser formal la ceremonia y va a ser aquí en Palacio. No, no, aquí no se puede. Sí, es el movimiento. Es el movimiento de transformación. No es aquí. Es un bastón de mando que ni siquiera va a tener los tres colores de la bandera, como son los bastones de mando de los pueblos. Entonces, ¿qué no va a ser el bastón de mando? Es un bastón de mando que sí va a tener sus cintas, que sí son los bastones de mando, pero de todos los colores. No, señor. Presidente, ¿cómo va a ser ese momento en el que usted entregue el bastón de mando, presidente? No sé, todavía no sé, pero sí lo voy a entregar, porque ya a partir de que yo entregue el bastón de mando, ya la dirección del movimiento por la transformación ya va a estar a cargo de quien reciba el bastón de mando. Yo sigo gobernando hasta que entregue la banda presidencial. Pero el movimiento del cual surgimos, que es un movimiento de transformación, yo lo he venido dirigiendo, encabezando, aunque no de manera directa, sino con mi ejemplo. Y ahora ya llegó el momento de que yo entregue la dirección. ¿No crees que lo acusen de intromisión en el proceso hoy? No, porque no lo voy a hacer aquí. Cuando me reuní con los gobernadores y di mi opinión sobre el proceso, lo hicimos en un restaurante, en la noche. Ha sido muy importante, mucho muy importante todo el procedimiento, eso sí. Porque yo, por ejemplo, recomendé que no se debatiera, porque lo iban a utilizar nuestros adversarios, los conservadores y sus medios de manipulación. ¿Se hubiera considerado que se hubiera tenido la tentación de descalificaciones o señalamientos? Claro, pues imagínense su periódico, su revista, el proceso, si hubiesen dado gusto. ¿Se dieron señalamientos, sí, en ese tipo de documentos? Sí, pero no nada, nada, no fue más lo que dijo el proceso, de lo que se dijeron entre ellos. ¿La idea de que no hubiera debates fue de usted? Porque hubo algún aspirante que quería debates. Sí, 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 pero todos estuvieron de acuerdo, porque yo hice un razonamiento, no fue una imposición, argumenté, así como lo estoy haciendo ahora. Y les dije, no, aquí somos hermanos, es Marcelo, Adán, Ricardo, Fernández, Noroña, Manuel y Claudia, todos hermanos, hermanas, todos, 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 agárrense de las manos. Y vamos a que sea la gente la que decida, esa es la regla. Que sea el pueblo la que decida mediante el procedimiento de encuesta. Que sea el pueblo la que decida mediante el procedimiento de encuesta.